Ven de caro tu amor, aventurera. Exacto, así decía Agustín Lara, con esta maravillosa puesta en escena, que la van a poner otra vez bajo la producción de Juanito Osorio. Y Nicola Porchela, hablando del mismo reality donde estaba Jorge Loza, él va a trabajar en esta puesta en escena, no sé si va a ser el hijo de Carmen Salinas, el guapo o el piojo, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre de él. El pulgase, el otro, el que se robaba las cosas, no sé si algún personaje va a ser, y él está muy emocionado. De un reality show. Ese es el panorama profesional que vive Nicola Porchela, quien tras su debut en un melodrama en la pantalla chica, pronto lo hará en Teatro con Aventurera. Estamos viendo el tema de las fechas, yo estoy súper emocionado, súper agradecido, nunca me había hecho teatro, para mí es un sueño, aparte con el elenco, yo hice el elenco, y cuando dijo Daniel y Nicola yo me quería desmayar. ¿Quién vas a ser? No te puedo decir, que lo diga el señor Juan, porque de ahí me grita a mí. No, no, de ahí me grita a mí. Tú sabes que el señor Juan no le gusta esa cara, mejor, mejor que lo diga él. Si él lo dice, ahí lo decimos. Pero las puertas de las artes escénicas no solo se abrieron para el novio de México, también para su hijo, pues el menor debutará en la pantalla grande. Él se viene, va a grabar una película acá, estamos cuadrando los tiempos, va a grabar una película para VIX, pero yo no quería que deje la escuela, entonces no encontramos escuelas acá para él, porque él estudió en una escuela italiana. Entonces dijimos, yo no le quería cambiar la educación, ya a los 12 años él hace historia en italiano, hace matemática en italiano, lleva cursos, la mayoría en italiano. Entonces no quería cambiar la educación, lo hablé con él, lo hablé con su mamá, estamos viendo cómo lo podemos solucionar acá. ¿Qué? Digo, ¿sabes qué? Sacar a un chavito de su entorno, de sus amistades, de su... de estar todos los días en diferentes clases y demás. Sí, su estructura y todo, ¿no? Sí, es peligroso. Pues sí, pero tú nos venías narrando como otra historia. Exactamente, que ya ven que les habíamos hecho. Aquí dimos a conocer que el hijo de Nicola Porchela venía a hacer una película, no era... Esa película la obtienen porque cuando el niño estaba aquí apoyando a su padre, la madre conoce a la gente de esta empresa y entonces le ofrecen a hacer la película, va a venir unos meses, pero también les decía que había la opción de traer al niño aquí, pero Nicola, por lo que me dijeron, no quería pagar la escuela particular y en una escuela de gobierno de aquí, pues ni inglés te enseñan, hermano, pero eso es mucho menos italiano. Y lo está ahora pintando de esta forma. Ahora, yo creo que es muy complicado que encuentres, yo creo, una escuela donde enseñen italiano. Yo no conozco ninguna donde enseñen italiano. El liceo itálico, yo creo. Pues seguramente. Digo, si es que existe. Digo, aquí está el Centro de Cultura Italiana, pero no sé si tenga clases como tal en Coyoacán. No sé si sea para a nivel primaria, no lo sé. Ok, Giuseppe les dé clases. Claro, para que aprenda. Para que aprenda. No, él se habla muy bien y yo no aprendo. Pero ¿a poco en Perú hablan tanto en italiano? Posiblemente en Perú también. No, ya sé, ya sé. Ya sé que es de ascendencia italiana, pero no lo he escuchado yo a Nicola hablar en italiano. Con mucho respeto a todos los idiomas, porque todo lo que uno aprenda le sirve. Por ejemplo, el italiano, pues te sirve muy poco. El alemán, te sirve muy poco. O sea, yo creo que la cosa es aprender inglés, aprender chino el día de hoy es importantísimo a nivel global y a nivel negocios, ¿no? Esos dos idiomas. Pues sí. Yo creo que todo suma, porque si no... No, no, todo. Te vuelves unilingüe como yo, ¿no? Pero creo que dijo, le entendí. A ver, todo. Y si hablabas zapoteco, náhuatl, obviamente suma a tu vida. Y si hablas mixteco también. Y si hablas catalán igual. Y euskera, o sea, todo en la vida suma. Pero como utilidad y realidad, el inglés del chico. Y ahora ojalá este Nicola, pues sí, haga frente a este señalamiento de que supuestamente es una persona coda. Que ni siquiera quiera aportar para que el niño esté aquí en una buena situación, sino sí tiene límites en cuanto al dinero, que porque sí tiene como una obsesión con el dinero de se me va a acabar, se me va a acabar, y por el se me va a acabar no quiere soltar para una buena educación de su hijo. Yo no lo conozco, pero yo creo que no puedes ser miserable con tu propio hijo. Pero ojo, ojo, esa versión faltaría que el de la suya, porque él lo está como pintando todo mucho más tranquilo, ¿no? Yo por eso dije, yo no lo conozco. Sí, sí, sí. Y que responda estaría bien, porque si no nada más nos quedamos con una versión y pues son una expareja, no sabemos qué esté pasando, porque yo lo que vi cuando estaba él en la casa de los famosos era que tenía una muy buena relación con su ex. Es que es eso, la relación entre ellos es buena, por lo menos públicamente se sabe qué es eso. Entonces, a mí me sorprendió cuando me enteré de esto, sin embargo, obviamente al enterarme lo tengo que transmitir, pero el hecho de que yo lo transmita no quiere decir que sea una verdad o que sea algo que a mí me conste, por eso es importante que él diga si es así o no, porque igual con lo de los señalamientos hacia el chef, pues muchas personas han hablado alrededor, pero él no ha sido tajante al decir yo no le pagué al chef o sí le pagué al chef, ¿no? Ay, ya lleva, pero sí ya son varias, hablando del tema del dinero. Cuando más de dos dicen que estás borracho, tómate un café o vete a dormir.